El séptimo secreto del éxito es uno de los más importantes. Dedíquese al aprendizaje durante toda la vida. El hecho es que usted tiene más habilidad e inteligencia de lo que podría usar si se dedicara a trabajar desarrollándola durante el resto de su vida. Usted es más inteligente de lo que se imagina. No hay ningún obstáculo que no pueda superar, ningún problema que no pueda resolver y ningún objetivo que no pueda lograr si aplica su mente a su situación. Pero su mente es como un músculo. Solo se desarrolla con el uso. De la misma forma como debe esforzar sus músculos físicos para formarlos, debe trabajar con sus músculos mentales para formar también su mente. La buena noticia es que mientras más aprende, más puede aprender. Es lo mismo que mientras más practica un deporte, mejor es en ese deporte. Mientras más se dedique a aprender a lo largo de su vida, puede aprender más fácil y más rápido. Los líderes aprenden. El aprendizaje continuo es la clave del siglo XXI. El aprendizaje a lo largo de la vida es el requerimiento mínimo para el éxito en cualquier campo. Tome la decisión hoy de convertirse en un estudiante de su labor, de continuar aprendiendo y ser mejor por el resto de su vida. La persona promedio ha llegado a creer que hay un periodo de aprender y otro de practicar lo aprendido. Los millonarios han entendido que el aprender es un proceso constante y nunca termina. Por esto, ellos han aprendido a invertir parte de sus ingresos en sí mismos, en su desarrollo personal y profesional, y en ser cada vez mejores en las cosas más importantes que hacen. No hay ninguna inversión que le proporcione una mayor retribución por su dinero, mejor y más grande, que volver a invertir una parte de su tiempo y su dinero en su capacidad para generar aún más dinero. Todas las personas que han acumulado grandes fortunas han aprendido esto tarde o temprano. Y toda la gente pobre e infeliz sigue tratando de descifrar dónde está el secreto. Invierta en buenos libros, audiolibros y seminarios. La persona que no está dispuesta a invertir en sí misma está negociando el precio del éxito. Y el precio del éxito no es negociable. Hay varias estrategias que puede utilizar para tener un sistema de aprendizaje a lo largo de toda su vida. La primera clave es que lea algo de su campo entre 30 y 60 minutos cada día. Leer es para la mente lo que el ejercicio es para el cuerpo. Cuando lee una hora diaria, esto se traduce en un libro por semana. Un libro por semana se traduce en 50 libros por año. 50 libros por año se traduce en 500 libros en 10 años. Dado que el adulto promedio lee menos de un libro por año, cuando comienza a leer una hora por día, le dará una ventaja increíble en su campo. Se volverá una de las personas más inteligentes, más competentes y mejor pagadas en su profesión tan solo con leer una hora diaria. La segunda clave para el aprendizaje a lo largo de la vida es escuchar audiolibros, especialmente en su auto cuando va de un lado al otro. La persona promedio está en su auto entre 500 y 1000 horas por año. Esto equivale de 12 a 24 semanas de 40 horas o de 3 a 6 meses de tiempo de trabajo, lo que usted dura en su auto. Este es el equivalente de uno o dos semestres de tiempo completo en una universidad. Convierta su auto en una máquina de aprendizaje, una universidad con ruedas. Nunca deje que su auto se esté moviendo sin que esté sonando un audiolibro que le esté ayudando a desarrollar cualquier área de su vida. Una tercera clave para el aprendizaje a lo largo de la vida es tomar todos los cursos y seminarios que existan para ayudarlo a mejorar en su campo. La combinación de libros, programas de audio y seminarios lo ayudarán a ahorrar cientos de horas y miles de dólares, además de muchos años de trabajo para lograr el mismo nivel de éxito financiero. Tome la decisión hoy de aprender a lo largo de su vida. Se sorprenderá con el efecto que tiene en su carrera. El octavo secreto es... ¡Papá!